Gracias. Gracias. Muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien. Bueno, buenas tardes a todos. Sed bienvenidos a la segunda conferencia del ciclo organizado por Acción Social Católica en colaboración con la Delegación de Catequesis de nuestra diócesis. Damos la bienvenida a don Miguel López Varela, sacerdote diocesano de la diócesis de Santiago de Compostela. Ahora, comparte con nosotros el amor a la Virgen del Pilar, a la que ya hemos ido a honrar, ¿verdad? Estamos bien unidos por la Virgen y por Santiago. Don Miguel López nació en Culleredo, en La Coruña, en 1980. Es el segundo de cinco hermanos. Ha desarrollado distintas actividades pastorales en su diócesis, en la parroquia coruñesa de La Milagrosa, del Viña, en donde estuvo de sacerdote, de diácono y después también como sacerdote. En aquella etapa compaginó su tarea pastoral con el estudio de la teología fundamental. Se licenció sobre apología en Blas Pascal. Y después, en el 2006, fue enviado a Roma a estudiar en la Universidad Pontificia Salesiana, en el Departamento de Pastoral Juvenil Catequética. Allí se licenció en Teología Catequética en el 2009, sobre una tesina sobre la iniciación cristiana. Y ahí comenzó nuestra amistad y nuestros esfuerzos por estudiar en italiano en aquella ciudad. Yo regresé, pero se quedó e hizo el doctorado en el 2013 sobre aquello que nos va a hablar en el día de hoy, que es la teoría de la Catequesis Transformativa de Adultos, una propuesta de elementos epistemológicos y metodológicos a partir de la teoría del aprendizaje transformativo de Jacques Messirop. Actualmente es párroco en Santa María de Figueiras, Santiago de Compostela, y delegado de catequesis de aquella diócesis y también profesor en el seminario de distintas asignaturas de pastoral y de catequética. Colabora en su diócesis en la formación de catequistas y de agentes de pastoral y también desde hace un par de años colabora en el Pontificio Consejo para la Nueva Evangelización, en donde trabaja y colabora en la sección de catequesis. Y en este año de la Misericordia fue nombrado por el Papa Francisco como misionero de la Misericordia. Pues damos la bienvenida a don Miguel, que nos va a ilustrar con su experiencia y con su estudio y nos va a proponer en nuestra tarea catequética y también de educación de adultos, pues esta teoría del aprendizaje para que nosotros, primeramente, y nosotros como agentes de pastoral ayudemos a dejarnos transformar por la gracia y también por la experiencia. Bueno, agradezco siempre a Sergio, su cariño, desde esos años de estudio que teníamos juntos. Agradezco la invitación que me habéis hecho a poder estar con vosotros aquí esta tarde y agradezco también vuestra paciencia porque hoy vamos a tratar aquí unos temas que son así un poquito, no tanto ligeros, pero que creo que pueden ayudarnos. Lo primero que me gustaría compartir con vosotros es un poquito el título, porque a medida que iba haciendo un poquito esta presentación me daba cuenta de que tenía que ir afinando poco más, ¿no? Os puse inicialmente dejarse transformar para crecer, la catequesis transformativa. El punto de partida es siempre esta teoría llamada de aprendizaje transformativo, os hablaré de ella y de su autor, y lo hacemos en un contexto, en un ciclo de conferencias, donde vamos a hablar sobre el aporte, lo que las ciencias humanas pueden dar a la evangelización. Tengo que reconocer que hablar de ciencias humanas siempre me causa un poco de perplejidad, porque la teología, aunque es dura, también es humana. Pero cuando hablamos de ciencias humanas nos referimos al estudio, a las disciplinas de estudio de todos los aspectos que tienen que ver con lo que es el ser humano. Aspectos de tipo corporal, somático, aspectos de tipo espiritual, aspectos de tipo religioso y aspectos también de tipo psicológico. Todos los aspectos que de alguna manera pueden definir a algún ser humano. Hablamos de ciencias humanas y hablamos de evangelización, y ponemos en relación ambas cosas, y lo hacemos a partir de esta teoría que tuve que estudiar, que estudié para mi trabajo de tesis, el aprendizaje transformativo de adultos. Por lo tanto, para resumir y sintetizar, vamos a hablar de qué es lo que creo que puede aportar la teoría del aprendizaje transformativo de adultos, abreviaré con TAT, T-A-T, a la evangelización y a la catequesis. Es que es muy larga, teoría del aprendizaje transformativo de adultos, TAT. Pues qué es lo que esta teoría nos puede ayudar, en qué nos puede ayudar para la evangelización. Seguiremos, si tenéis en vuestras manos un guión. No lo voy a seguir a pie juntillas, simplemente quería daros una especie de esquema en donde pudierais ir colocando los elementos que voy a ir desarrollando. A veces tendré que escapar del guión, porque no es fácil, creedme, resumir toda la teoría en poco tiempo y en poco espacio, pero creo que con ese esquema podéis ir, tener una hoja de ruta que os ayudará un poquito a moveros con facilidad en esta charla de esta tarde. El tema que tratamos es un tema muy, muy oportuno para el tiempo que vivimos. El Papa Francisco habla de nueva etapa evangelizadora, para subrayar precisamente que la Iglesia siempre está en situación de evangelización y que la situación presente que estamos viviendo, tan característica, tan propia, es en sí misma una nueva etapa de esa larga trayectoria de evangelización de la Iglesia. El Papa San Juan Pablo II prefería hablar de nueva evangelización para referirse a esos lugares como el nuestro, las tierras españolas, donde el Evangelio se ha escuchado y se ha vivido desde hace muchos, muchos cientos de años, dos milenios, pero que nos encontramos en una situación en la que parece que nunca se había hecho este anuncio antes, como si hubiera un regreso hacia atrás. Pues bien, el tema que estamos tratando tiene que ver con la nueva evangelización, porque desde que el Papa Benedicto XVI, el Papa Emérito, trasladó las competencias de catequesis para nueva evangelización, antes estaba en ese organismo vaticano del clero, ahora la ha pasado el Papa Benedicto XVI, hace unos años la pasó a nueva evangelización. Con esto nos está indicando que la catequesis tiene mucho que ver con la nueva evangelización. Es más, es la única competencia hasta el momento, competencia específica, que se encuentra de alguna manera bajo el paraguas complejo y amplio de la nueva evangelización. La catequesis es una tarea prioritaria para la evangelización y para la nueva evangelización. Y en este sentido, la teoría de Jack Metziroff me dio luz para poder darle un contenido a esta catequesis, un contenido que pueda servir para la evangelización. Y en este año de la misericordia, hablando de transformación, de cambio, de conversión, creo que hablar de esta teoría también nos viene un poquito, aunque ya estamos hacia el final del año de la misericordia, creo que también nos puede ayudar a meternos en la sintonía del Papa Francisco, que ha instalado un año de la misericordia para dar un nuevo impulso a la evangelización. Transformación es lo que en la iglesia llamamos conversión, procesos de crecimiento y de maduración hacia la santidad. Vamos a comenzar por lo básico. Es bueno que conozcamos la cara de las personas que estudiamos. No tuve el placer de conocerlo personalmente, falleció antes de que pudiera hacerlo, pero aquí tenéis a Jack David Metziroff. Es un autor americano de Nueva York. Durante, vivió muchos años, fallecía precisamente en el 2014. Estaba casado con Eddie, que es su mujer, la veis en la fotografía, y tienen un hijo en común. Y durante muchos años este autor se dedicó a dar clase como profesor titular en uno de los colleges, de los colegios de Nueva York, precisamente aquel que tiene que ver con la educación continua y la educación para los adultos. Él también trabajó como asesor para muchas agencias internacionales que trabajaban en países en desarrollo, en países del tercer mundo. Y él es, en cierto modo, el arquitecto fundamental, el diseñador de esta teoría que llamábamos teoría del aprendizaje transformativo de adultos. Digo autor principal, porque hay varios. Él fue el iniciador y el arquitecto más importante. Pero, a lo largo de estos años en que fue desarrollándose la teoría, otros tantos autores han ido sumando y han dado también su aportación. Este autor estuvo en España, al menos en tres ocasiones tengo registradas, y vino a visitar algunos lugares de nuestra geografía para dar cursos de doctorando a aquellos alumnos que estaban preparando su doctorado en educación de adultos o en educación continua. Estuvo en Barcelona, en Murcia y en Sevilla. Y él mismo, a lo largo de su vida, había desarrollado un programa de doctorando, un programa para doctores, basado en su propia teoría. Este es nuestro autor, un autor que tiene una obra vastísima, larguísima. Tuve algunas dificultades a la hora de rastrear todos sus libros, porque las nuevas tecnologías nos facilitan la vida, pero también nos la dificultan, porque después para andar rastreando todo lo que uno publica no es tan fácil. Hay como un mundo paralelo, el virtual, al que tenemos que acceder y que muchas veces nos lleva mucho tiempo rastrear lo que buscamos. Pero contabilizo algo más de cien obras, entre comunicaciones, colaboraciones en revista, libros monográficos, artículos y conferencias. Espero que no se me haya escapado ninguna, pero cien obras. Pero, sobre todo, quería fijarme en la que es su punto de partida, la primera de las obras que publica, que fue un artículo pequeño allá por el año 1978, donde él dice que hay un aspecto nuevo, él llama dimensión, una nueva dimensión que explica cómo aprenden las personas en edad adulta. Porque, obviamente, es muy distinto a cómo aprenden los niños, los jóvenes, los adolescentes. En cada etapa de la vida aprendemos de manera particular, complementaria a las anteriores, pero de manera propia. Y él, a esta forma de aprender en edad adulta, a esta nueva dimensión que define cómo aprenden los adultos, le llama transformación de perspectiva. Su artículo queda de una revista, lo publica en el año 1978, una revista de prestigio inglesa, perdón, americana. Más tarde publicará lo que viene siendo su obra Culmen, una obra monográfica en torno a su teoría. Al modo de ver, le faltaron unos cuantos años al autor todavía para rehacerla. Porque este autor es muy ecléptico, va cogiendo de aquí y de allá y de acá y suma muchas cosas. Le faltó ese último momento donde ya se va amalgamando todo y se sistematiza. Pero, en todo caso, visto que ya no está entre nosotros y no va a hacer ese trabajo él, pues su obra principal es del año 1991. Está también en inglés. El título es Transformative Dimensions of Adult Learning. Dimensiones transformativas del aprendizaje de adultos. Hemos dado un salto. Año 78 hablaba de una dimensión en singular. Año 91 habla de dimensiones en plural. Después veremos a qué se refiere. Y finalmente ya por el año 2000, con el cambio del milenio y con todo lo que suponía, él también quiso hacer una revisión crítica de su teoría y metió algunos elementos que a veces complicaron las cosas y a veces las clarificaron. Año también está en inglés. Pero sí que me gustaría, la obra principal está aquí, la que os decía, Dimensiones transformativas del aprendizaje de adultos. Y en español contamos con muy pocas obras. Os las pongo en pantalla, por si alguno está interesado, son cortas porque alguna es un artículo, otras es una entrevista y en otras es una traducción de un artículo suyo publicado en inglés. Tenemos básicamente las tres obras que os pongo en pantalla y que no repito para no alargarme. Os pueden ayudar un poquito para tener una visión inicial del autor. ¿Cómo surge esta teoría del autor? Porque obviamente Jacques Mesiroff es el padre de su teoría, pero cuando hablamos de educación de adultos y de educación continua, aunque es un campo relativamente reciente y novedoso en España, en países, sobre todo anglosajones, es un campo muy trabajado desde hace ya décadas. Hablar de educación continua, de que una persona tiene que estar siempre educándose a lo largo de su vida, es algo que viene trabajándose, como digo, en ámbito Reino Unido, en Estados Unidos, etcétera. Y él viene a sumarse a esa pléyade, a ese conjunto de autores que han ido desarrollando las teorías respectivas a cómo aprenden los adultos, cómo aprende una persona en edad adulta. La teoría surge pues de una experiencia personal suya. Su mujer, después de haber abandonado los estudios para casarse con su marido, con Jacques, al cabo del tiempo decide retornar a la universidad y continuar sus estudios. Y Jacques, que ya por entonces daba clase de educación de adultos, se da cuenta de que su mujer había experimentado un cambio sustancial. No sólo porque ahora tenía que someterse a los horarios terribles de un colegio, de sentarse, coger apuntes, escuchar, no hablar en clase. No sólo por eso, sino porque en la vida diaria veía que su mujer había cambiado la visión de muchas de sus cosas. Había como reinterpretado o reconfigurado lo que hasta entonces era como una verdad asumida y absoluta. Todo comenzaba a verse de una manera distinta. Es entonces cuando el autor decide hacer un estudio empírico en todo Estados Unidos para ver y estudiar qué es lo que ocurre cuando una mujer retona sus estudios universitarios. Bien porque los había interrumpido por un embarazo, por el matrimonio, o bien porque los empezaba por primera vez, no pudiendo estudiar en su momento cuando era joven, porque tenía que trabajar. Más adelante, cuando ya tiene una edad adulta considerable, retoma los estudios. De esta investigación empírica en todo Estados Unidos, él concluye que hay un elemento que él llama dimensión transformativa, que es lo que define ese cambio que sufren las personas cuando retoman el estudio. Habla de una dimensión y poco a poco comenzará a hablar también de un nuevo tipo de aprendizaje. Un aprendizaje que se basa precisamente en este cambio de perspectiva, en esta transformación de perspectiva. Por lo tanto, una nueva dimensión que nos ayudará a definir el poliédrico mundo de la educación de adultos. Dimensión hace referencia precisamente a un lado nuevo del prisma, complejo y amplio de la educación de adultos y a la vez le ha permitido, y poco a poco así lo habría hecho, desarrollar una nueva forma de aprender como adultos o de definir más bien una forma nueva de aprender los adultos. A la base de su teoría no solamente está la experiencia de su mujer, de Edi, también se encuentran algunos autores. Os dije que era muy ecléctico, un hombre que ha vivido de muchas fuentes, de filósofos, de lingüistas, de sociólogos, de un montón de disciplinas. Pero sobre todo destacan al inicio de su teoría. En el año 91, como os decía, complica las cosas mucho más porque mete más autores y ya en el año 2000 continúa a meter más autores. Pero al inicio, básicamente, son tres los autores que marcarán su trayectoria. Por un lado, el conocido pedagogo brasileño Paulo Freire. Sabéis que este hombre se había empeñado en una educación que no fuera bancaria. Estamos en la sede de una antigua banca, de una antigua caja de ahorros. La educación bancaria era aquella en la que el alumno se sentaba y solamente recibía como si fuese una hucha los contenidos y los saberes de su profesor. Él hablaba, sin embargo, de una educación problemática. Es decir, donde uno pone en duda lo que se le dice y hace ese esfuerzo de aprender, de absorber, de meter en su interior los conocimientos de forma más activa. Él también establece que en la clase tiene que haber una especie de sentido dialógico. Es decir, el profesor y el alumno tienen que establecer un desarrollo educativo basado en el diálogo mutuo. Comunicación que va, comunicación que viene. Es decir, que ambos aprenden a la vez. La primera fuente, por lo tanto, fue Paulo Freire y su pedagogía, su famosa obra, Pedagogía del oprimido. La otra fuente es un psicólogo, más bien un psicoanalista concretamente, Roger Gold. Este autor dijo, fue de los primeros que empezó a afirmar que cuando en cada momento de la vida se está aprendiendo, que no es verdad lo que se pensaba hasta entonces de que solo se aprendía en ciertos momentos de la vida, pongamos, por decirlo de alguna manera, hasta el final de la universidad, sino que en cada etapa de la vida, incluso en la senectud, hay un momento de aprendizaje. Y ya la tercera fuente de la que ve al inicio de su teoría, Jake Metziroff, es la teoría crítica de Habermas. Es un sociólogo, es de ámbito europeo y él había hecho toda una revisión crítica de la sociedad actual. Pertenece a esa escuela crítica de Frankfurt. Y este autor lo que viene a decirnos es que los conocimientos, los ámbitos de conocimiento se basan en intereses y sobre todo en un interés comunicativo. A partir de su teoría de la comunicación desarrolla tres ámbitos del conocimiento que después nuestro autor retomará. El conocimiento instrumental, el conocimiento práctico y el conocimiento emancipatorio. El instrumental tiene que ver sobre todo con las ciencias positivas. Es decir, aquel conocimiento que se establece después de un análisis empírico de las cosas. El conocimiento práctico, sin embargo, tiene que ver con el momento en el que uno interpreta. El conocimiento instrumental es positivo. Es decir, yo recojo sin más lo que se me da. En cambio, el práctico, yo interpreto. Ya hay un nivel de crítica, un nivel donde yo trabajo para entender bien lo que se me está dando. Y él habla de un tercer nivel, que es donde se sitúa nuestro autor Habermas, que es el nivel del conocimiento emancipatorio. Es decir, aquel que es capaz de darse cuenta de las cosas que a la base del conocimiento no van bien. Es decir, que es crítico con lo que se recibe. No solamente recibe, no solamente interpreta lo que se recibe, sino que a la hora de interpretarlo lo hace con un espíritu crítico, poniendo cuidado en todo aquello que recibe para ver si realmente se ajusta a la racionalidad. Con estos tres autores, básicamente, y con la experiencia fundante de su mujer, así es como Jacques Mesiroff comienza su andadura. Este es el título de mi tesis. Está sin publicar, o sea, que no esté haciendo ningún tipo de publicidad económica, simplemente para que veáis lo que se puede hacer a partir de un autor. Me gustaría continuar, pero antes de ello os hago caer en la cuenta de algo. Cuando hablamos de educación de adultos, de ciencias humanas, etc., al hablar de acto educativo, usamos una serie de conceptos, de términos, que muchas veces empleamos de forma sinónima, como si fueran sinónimos perfectos, pero que sin embargo no lo son. Yo hablo de educación de adultos y he dicho que Mesiroff emplea y habla del aprendizaje transformativo. Educación y aprendizaje son dos de esa constelación de términos que se emplean en el mundo de la educación que son parecidos, pero no sinónimos perfectos. Y tendríamos que añadir, para complicar todavía más la cosa, tendríamos que añadir otros términos como son instrucción, formación, etc. Para que nos entendamos. Educación, tomando la base latina, la etimología, tiene que ver con el hecho de extraer de dentro de una persona sus potencialidades. Educere, esa preposición del latín ex, sacar afuera, duchere, conducir hacia afuera. Se trata de eso, de ayudar al alumno, en este caso al adulto, a que sus potencialidades afloren y se potencien. Hace años en la UNESCO se hizo un gran estudio que marcó los principios del milenio a nivel educativo. Hablamos del año 1996 y se le pide al pedagogo de Lorz que haga un estudio sobre cuál ha de ser la educación que se ha de seguir en el año 2000. Y él habla de cuatro pilares fundamentales. Una educación que sea realmente educación de nuevo milenio es aquella que busca un aprender conocimientos, un aprender a hacer, un aprender a vivir y un aprender a ser. Una educación, por lo tanto, que tiene que ver con los conocimientos, con las acciones, con el hacer, con el vivir y con el ser. Más tarde, la misma UNESCO completaría estos cuatro pilares de la educación del año 2000 con un quinto que la llama aprender a transformar la realidad y aprender a transformarse personalmente. Tenemos por un lado el término educación, pero también hablamos de enseñanza al hablar de educación. Y enseñanza tiene que ver precisamente con su base latina también, enseñar, ¿eh? Que significa señalar, mostrar. El que enseña es aquel que muestra lo que hay que aprender. Yo te lo pongo delante y tú tienes la posibilidad de cogerlo o no cogerlo. Por lo tanto, ver como ya el movimiento es un poquito más externo al que señalábamos al hablar de educación. Educación era sacar hacia afuera. Mostrar es más pasivo, es simplemente señalar. Tenemos, por otro lado, instruir. Y cuando hablamos de instruir nos hablamos de un acto educativo que trae consigo un efecto práctico. Para que nos hagamos una idea rápidamente, instrucción es lo que reciben los soldados. Una enseñanza para la acción concreta, para hacer y desarrollar una actividad muy determinada. Es, por lo tanto, un tipo de educación, pero muy, muy particular. Y tenemos penúltimamente el concepto, el término formar, que es quizás el más complejo, el más amplio y, por lo tanto, el que más tiempo lleva. Porque se trata de dar forma a la vida integral de la persona, de darle una configuración, de darle una identidad, de darle una personalidad. Cuando hablamos de formar, estamos moviéndonos en estos ámbitos complejísimos del ser humano. Y nuestro autor prefiere hablar frente a educación, instrucción, enseñanza y formación, prefiere hablar de aprendizaje. Algo distinto tendrá que ser. Pues aprendizaje hace, precisamente, referencia a correr detrás del conocimiento. Es una palabra que se empleaba decir lo que hacía el gato que iba detrás del ratón. Correr detrás del conocimiento. Aprender, la primera de las preposiciones, indica la dirección, el lugar hacia donde nos dirigimos. Y es de endere, que es la última parte de aprender, tiene que ver con atrapar, con agarrar. Fijaros que aquí ya se trata de un movimiento situado al interno de la persona. Ya no es educar de dentro hacia afuera. Se trata de entrar de fuera hacia adentro. O de que aquello que viene de fuera lo podamos hacer dentro de nosotros, se haga interioridad, algo de nosotros. Eso es lo que marca, de una manera, la particularidad del aprendizaje. Y Jack Messiroff la usará en este sentido. Por lo tanto, hablamos de un concepto, es un acto educativo, pero un acto educativo que pretende, ante todo, que el sujeto pase la fatiga y el esfuerzo de hacer suyo lo que se le enseña, lo que se le instruye, lo que se le educa, lo que se quiere que se conozca. Esa es la particularidad de lo que vamos, de lo que el autor quiere desarrollar. La teoría de Jack Messiroff, situándose en esta perspectiva, lo que pretende básicamente es explicar o desarrollar los siguientes aspectos. Y los iremos viendo uno por uno. Por un lado, pretende explicar cómo los adultos aprenden, cuál es la forma particular en la que aprenden los adultos, una persona en edad adulta. Por otro lado, pretende explicar cuáles son esas estructuras, los mecanismos que se ponen en marcha cuando una persona comienza a aprender en edad adulta. Por otra parte, no sólo los mecanismos, sino el dinamismo, el movimiento que se realiza cuando una persona comienza a aprender. Y finalmente, la manera en la que una persona aprende cuando transforma esas estructuras con las que aprende a partir de un movimiento o de un dinamismo. La última parte, digamos, que es la más sintética. Vamos a ir viendo poco a poco cada una de ellas, hasta donde nos dé tiempo. Lo primero que quiero que tengamos en cuenta es que cuando Messiroff habla de aprender, pues él parte de una experiencia. Yo, si tuviera más tiempo, lo haría con vosotros. Si ahora os pidiera que me colgaseis aquí los abrigos que habéis traído, porque en Zaragoza hace frío, lo he comprobado, me diríais, pero colgarlo dónde, ¿no? ¿Dónde le colgamos esto? ¿Dónde colgamos? Bueno, pues yo ya me preocupé de traer, ¿no? Si os doy esto es más fácil, ¿verdad? Bueno, al menos uno o dos, los que pueda con ellos, se pueden colgar aquí. ¿Por qué os digo esto? El abriguto, ante todo, aprende gracias a sus experiencias. Es decir, que no puede colocar nada dentro de su armario personal si no tiene una percha que es una experiencia, porque se caería al suelo. La experiencia es algo fundamental para los adultos. Lo es, y no hace falta que os lo diga, porque aquí somos todos adultos, porque a medida que pasan el tiempo y pasan los años, hace un momento estábamos hablando sobre eso, el paso del tiempo y de los años, y la lluvia en Santiago, a medida que pasa el tiempo, uno va adquiriendo más conocimientos por vía de experiencia. Y de esa experiencia va haciendo tesoro, porque la madre de todas las ciencias es la experiencia. O preguntárselo a un gato cuando se encuentra con el agua. Pues así me he sido parte de este punto de partida. La experiencia es la estructura fundamental, la base fundamental, como si fuera la percha con la cual todo adulto comienza a aprender. Ahí está el punto cero, si se pudiera hablar. La experiencia ayuda a que cuando recibimos nuevos conocimientos podamos adherirlos, o si queréis, siguiendo la metáfora, colgarlos en un sitio preciso. Cuando les explico a los alumnos cómo se hace una tesina o cómo se estudia, a veces hay que decir estas cosas básicas, les explico que primero hay que colocar y hay que hacer el armario, con sus cajones, con sus instantes y con su vara. Porque si no tengo esto, empezaré a meter toda la ropa allí para adentro, sin control ni desorden, y se convertirá menos en un armario en lo que queramos. Así funciona el adulto. Tiene sus perchas de la experiencia y de esa manera el adulto va aprendiendo nuevas cosas. Fijaros que es un aprendizaje mucho más poderoso que el mero aprendizaje intelectual o abstracto. Porque la experiencia es algo que siempre tenemos delante de nosotros. Es tan personal y tan mía que está siempre ahí, a mano. Y por lo tanto, cualquier conocimiento que nosotros adhiramos a una experiencia, también de forma inmediata aflorará cuando la experiencia se nos manifieste. Fijaros que es una potentísima cola de contacto adherente a nuevos conocimientos. Pero no llega solo con la experiencia. Mesiroff, cuando habla del conocimiento a través de la experiencia, dice que la experiencia a lo largo de la vida la vamos reciclando. Poquito a poco, ¿no? Las nuevas experiencias se van uniendo a las viejas y forman un nuevo elemento, algo nuevo, un nuevo conocimiento. Dado que está muy de moda el reciclaje y es necesario, precisamente quería poneros esta imagen. Las experiencias no se destruyen, se crean pero no se destruyen, se reciclan y se van uniendo y uniendo unas a otras, ¿no? Hace falta que junto con la experiencia nosotros tengamos dentro del sujeto hay una serie de resortes, de elementos, de estructuras que le ayudan a elaborar esas experiencias, a darle, colocarlas en un lugar, a tener un armario. Es lo que llama Jacques Mesiroff las estructuras mentales. Para que nos podamos hacer una idea es como una gran estantería donde vamos colocando nuestros conocimientos. Sirva la imagen. Nuestras estructuras mentales son como eso, como instantes, secciones de instantes donde vamos colocando nuestros conocimientos. Hay estantes y después hay libros, conocimientos específicos. Él dice que por un lado cuando una persona aprende tiene unas grandes estructuras llamadas perspectivas de significado o hábitos mentales. Siguiendo la metáfora sería como los instantes, lo más amplio, lo más general, la base y la superficie. Le llama perspectivas de significado porque gracias a ellas extraemos significado de las experiencias, le damos un sentido, adquieren para nosotros un valor. Gracias a esas estructuras, hábitos mentales o perspectivas de significado, es como podemos aprender de nuestra experiencia, sacar conocimiento. Pero él habla también de otras estructuras inferiores a las perspectivas de significado que son los esquemas de significado. Los esquemas serían como los libros, es decir, los conocimientos específicos, los sentimientos específicos, los hábitos específicos, las formas específicas de ver y valorar, de actuar y de relacionarse. Por un tanto, por un lado tenemos una visión, una forma de afrontar la realidad, de relacionarnos, de conocer, de responder, de actuar, que son las perspectivas de significado que están marcadas por nuestras experiencias pasadas. Tienen como un sustrato que de alguna manera las hacen orientarse hacia una forma concreta de mirar las cosas. Son los supuestos y hay supuestos de tipo psicológico, supuestos de tipo epistemológico, supuestos de tipo espiritual, religioso, etnográfico, etnológico, supuestos. Esos supuestos están marcando nuestra forma de afrontar la realidad, de verla, de valorarla, de actuar, de interaccionar con ella. Y dentro de esos hábitos mentales con sus supuestos estarían los conocimientos específicos. Es decir, que si yo, por ejemplo, una de las cosas de la Karamensirov habla de una gran perspectiva de significado, hábito mental sería el racismo. Daros cuenta que él está en un ambiente americano donde durante muchos siglos, y todavía se puede decir que hoy perdura algo, perdura este mal del racismo. La perspectiva de significado sería precisamente esa tendencia racista en una persona, que se basa en varios supuestos. Puede ser un maltrato de niño, puede ser una educación recibida de una manera determinada en su adolescencia, puede ser una experiencia negativa que haya tenido al relacionarse con una persona de color, etc. Esos supuestos han marcado una forma de ver a las otras personas, a la raza, y la han marcado en este sentido de racista. Los esquemas de significado serían, por ejemplo, el que una persona concretamente la tenga o se tenga racismo con personas de color negro, o con personas de una determinada localidad, o personas que tengan un determinado acento, etc. Insisto en esto porque para Mesirov será fundamental estas dos estructuras del pensamiento. Las experiencias se elaboran gracias a dos grandes mecanismos que son las perspectivas de significado y los esquemas de significado. En el año 2000, como os decía, el hombre complicó un poco la cosa y fue haciendo diversas evoluciones. Simplemente lo pongo para que os deis cuenta cómo el hombre fue cambiando, pero básicamente mantuvo siempre la misma idea. Dos estructuras fundamentales, las que os he dicho. Damos un paso adelante y nos situamos en que, junto con esta estructura hábito mental de la perspectiva de significado y el esquema de significado, hay una tercera, que surge al final del proceso de aprendizaje, el aprendizaje transformativo, que es la perspectiva que él llama superior. ¿Por qué? Porque una vez que uno ha aprendido, ha elaborado su experiencia con las perspectivas de significado antiguas y los esquemas de significado, es posible que después de ese proceso de aprendizaje algo cambie. Y lo que va a cambiar no es en primer lugar la persona. Lo que cambia son las estructuras con las que la persona se relaciona, aprende, valora, se sitúa en el mundo. Esas estructuras mentales. Y por lo tanto, habitualmente, se tiende a cambiar hacia mejor, hacia una perspectiva de significado superior. Es decir, que sea más inclusiva, que tenga en cuenta más elementos, que no sea tan partidaria. Es superior porque también ha hecho un proceso de discernimiento de los supuestos que quizás pensábamos que eran válidos, pero que en realidad no lo eran y que me llevaban a ver las cosas de una manera determinada y negativa. Son perspectivas más abiertas porque están dispuestas a acoger otras opiniones y otros puntos de vista que vienen desde fuera. Son perspectivas que emocionalmente me hacen más capaces, más estable. Y son perspectivas, a fin de cuentas, que yo he elaborado a partir de una reflexión. Por lo tanto, están más críticamente probadas. Esta es lo que él llama la perspectiva superior. Tenemos la experiencia, que era el punto de partida. Hemos visto las estructuras a través de las cuales se elabora la experiencia. Tendríamos que ver ahora cuál es el proceso por el cual se produce este cambio, porque todo cambio implica un movimiento. Llegar a los elementos por los cuales se cambia no fue fácil. No fue fácil porque el autor, como os dijo, empezó hablando en singular de perspectiva, de significado, y después en año 91 habló de dimensiones al plural, dimensiones transformativas. O sea que en el año 78 hablábamos de la dimensión transformativa en singular y en el 91 al plural. Pero ocurre que el autor, como os decía, no le dio tiempo a acabar su obra del todo, no dejó especificadas exactamente cuáles son esas dimensiones. No fue fácil encontrarlas, pero después de un estudio y la ayuda de bastante gente, conseguí llegar a lo que creo que puede ser una síntesis de las estructuras. Y os las presento rápidamente. Voy para adelante porque quiero situarme concretamente en lo que quiero explicaros. ¿Os acordáis que él había partido de Habermas y su teoría de los conocimientos? Técnico, práctico y emancipador. Técnico o instrumental. Mesiroz elabora. He comenzado por la columna que tienen ustedes a su derecha. Bueno, la de aquí, no la izquierda por ustedes, ¿no? Habermas ha dado un punto de partida. Mesiroz las elabora. Y a partir de la experiencia de su mujer, estamos ya en la bisagra del centro, él se da cuenta de que hay una nueva dimensión del significado, una nueva dimensión con la que damos significado de las experiencias, que él llama dimensión crítica o dimensión transformativa. Y será después, más tarde, releyendo la teoría comunicativa de Habermas, que él elabora lo que podemos llamar las dimensiones transformativas. Habermas, es decir, la reflexión crítica o la autoreflexión crítica, el discurso o diálogo crítico, reflexivo y la acción reflexiva. Son como tres grandes elementos. Reflexión, diálogo y acción. Y todas ellas marcadas por ese aspecto crítico, porque proviene de la teoría de Habermas. Estos tres grandes elementos serían, digamos, las dinámicas que consiguen poner en marcha las estructuras para transformarlas. Hace falta, junto con las dinámicas, hacen falta también fases. ¿Cómo es, concretamente, que una persona comienza a girar sus estructuras mentales y acaba transformándolas? Es verdad que lo hace a través de estos momentos. Un momento de reflexión crítica, donde yo me coloco delante de mi experiencia y de la perspectiva con la cual yo conozco y aprendo de esa experiencia y miro cuáles son esos fundamentos, esos supuestos que no están bien y que me hacen que mi perspectiva sea más restringida, menos amplia y no tan veraz. Este es el momento de la reflexión crítica. Vendría después el momento del diálogo reflexivo, porque nadie tiene todo en su cabeza. Y contrastarse con otra persona al respeto siempre te aporta luz. Y después habría un último momento donde uno actúa, porque quien ha llegado a una conclusión de que su perspectiva de significado tenía supuestos erróneos que viciaban su forma de ver el mundo y de entender la experiencia, quien lo ha compartido con alguien y ha corroborado esa situación, está en disposición de hacer un cambio. Estos son los tres elementos. Pero ¿con qué movimiento, con qué fases concretas se hacen este movimiento? Fijaros lo que os decía, la experiencia seguimos siempre en ese elemento de reciclaje. Hay un primer momento de autorreflexión, de reflexión crítica de mis perspectivas, un segundo momento de diálogo y finalmente un momento de acción. Y todo esto se realiza a través de diez fases. También en esto el autor fue cambiando y variando a lo largo de su desarrollo. Pero al final, en la última obra, dice que son diez fases. La primera día es el dilema desorientador. Es decir, alguien cae en la cuenta, se hace consciente de la pequeñez de su forma de asumir la realidad, de darle significado. Es decir, de lo inexacta que es su perspectiva de significado, de lo insuficiente, cuando afronta una realidad que no es capaz de entender o de darle un significado. Este es el dilema desorientador, como si fuera un terremoto personal que te sacude. Mi forma de ver las cosas, a través de mi perspectiva de significado, me impide abordar la nueva realidad que estoy viviendo. No sé cómo afrontarla. El dilema desorientador puede ser la muerte de un familiar querido, un divorcio, la pérdida de un trabajo, etcétera. Miles de cosas. Después de este primer momento, hay un momento en que uno se para. Después de la crisis inicial, del drama inicial, uno se para y dice, ¿qué es lo que me está pasando? ¿Qué es lo que está sucediendo? Es el momento de la autoreflexión crítica. Uno tiene que saber qué, por qué no soy capaz de dar un significado, un sentido a lo que estoy viviendo. Y lo tengo que hacer yo. Una vez hecho esto, es entonces cuando dices tú, eureka, entonces mi drama, la dramaticidad que yo vivía ante esta situación que no puedo explicar, tiene que ver con que mi perspectiva de significado es incapaz, insuficiente para afrontar la nueva realidad. Y uno se da cuenta de esto. Es importante esto, porque a veces la autoconciencia nos lleva a un círculo cerrado, a un movimiento, una espiral que lejos de hacernos salir, nos hace meternos más y más en nuestro mismo problema. Y por eso es bueno que nos demos cuenta de que lo que uno sufre y padece tiene que ver con una situación que viene de fuera, que le sobrepasa, que va más allá de lo que él puede dar significado. Porque es lo que te permite intentar decir, bueno, pero a lo mejor hay otras posibilidades. Estamos en el quinto momento. Es posible que exista alguna alternativa a lo que está ocurriendo. Y es entonces cuando uno se planifica y dice, bueno, pues ante esto voy a actuar de la siguiente manera. Esto permitirá que uno adquiera conocimientos, porque en el hacer el camino uno va aprendiendo. Y a la base de hacer varios caminos de aprendizaje uno va haciendo tesoro y va aprendiendo elementos concretos, dinámicas concretas, respuestas concretas y automáticas a ciertas situaciones delicadas y dramáticas. Esto nos permitirá, una vez que uno ya empieza a decir, bueno, hay esta salida, creo que puedo ir por aquí. Lo que tengo que hacer ahora es ponerme en la situación. Sería posible, hipótesis, que actuando de esta manera, rol, papel, pueda solucionar el problema. Estamos en la octava de las etapas, ensayo provisional de nuevos papeles. Uno tiene que ponerse en la situación e imaginarse si con esa nueva forma de ver las cosas que ha dado el conocimiento a partir del dilema desorientador es posible afrontar la realidad. Esto es lo que le dará la adquisición de una nueva competencia. Uno sale refortalecido, más fuerte, más vigoroso de la situación y le dará también confianza para el futuro. Y, finalmente, hace falta que los nuevos conocimientos no queden en abstracto, sino que se vayan a colocar ordenadamente en las estructuras que le corresponden, en la percha que le corresponde, para que se vaya amalgamando y se vaya enriqueciendo nuestra perspectiva, de manera que surja un cambio o una transformación de perspectiva de modo de ver la realidad superior, más amplia, capaz de dar un sentido a ese dilema desorientador que al principio solo nos aturdió. Como estamos llegando, y quiero dejar un poquito de espacio a las preguntas, hasta ahora os he hablado de la teoría del autor. Y, seguramente, muchos de vosotros ya habéis hecho ya paralelismos con la evangelización, con la pastoral, con la catequesis, seguro que ya fuisteis viendo algunos elementos paralelos. Alguien ya seguramente vio nuestro gran método eclesial de ver, juzgar y actuar. Autoreflexión crítica, juicio personal y con otra persona, y acción reflexiva. O nuestro método en catequesis de experiencia, palabra o expresión. Las ciencias humanas nos permiten muchas veces, nos aportan muchas veces elementos que están ahí, en la Iglesia, en sus dos mil años de historia, pero que están como en las cuervas de Nerja, escondidas, nadie las había descubierto antes. Estaban ahí. Se van haciendo, pero nadie se había parado a pensar y darles una formalización, a ponerlas en teoría. A mí el autor, Jacques Messiroff, y su teoría, me ayudó, de alguna manera, a comprobar que lo que ya venimos haciendo en catequesis y en evangelización tiene que ver mucho con esta teoría. Y me ayudó también a entender que cuando la Iglesia dice que el gran paradigma de la catequesis y de la evangelización son los adultos, me ayudó a entender esto. Jacques Messiroff, fijaros, que se fija en primer lugar en los adultos, como los interlocutores privilegiados del aprendizaje. ¿Por qué? Porque tienen más experiencia que los niños, tienen más capacidad de reflexión crítica, tienen más capacidad de relaciones profundas y personales, y tienen más capacidad de actuación, más manobrabilidad. Por eso, en la Iglesia, cuando hablamos de nueva evangelización, y hablamos de evangelización, o nueva etapa evangelizadora, tenemos que afrontar ante todo este gran reto, el de los adultos. Ellos son los grandes desconocidos muchas veces para nuestra Iglesia. No me refiero a los adultos seniors, a los adultos de edad intermedia. Ese eslabón perdido en la Iglesia, esa generación perdida en nuestra Iglesia. Y esa teoría me ayudó y me dio de alguna manera esperanzas para poder abordar este reto de la evangelización. Pero fijaros en otro elemento. Cuando Mesirov construye esta teoría, se basa en una serie de autores que tienen que ver con la pragmática, con la lingüística, con la filosofía del lenguaje. Los pongo ahí porque son como padres sagrados de estas ciencias. Ellos hablan de la performatividad, es decir, de la capacidad que la palabra tiene para cambiar a las personas y a las realidades. Austin fue el primero que desarrolló esta teoría. Fijaros en el título sugerente de su obra, ¿Cómo hacer cosas con las palabras? ¿Cómo hacer cristianos con la palabra? Este es nuestro gran reto en la evangelización. ¿Cómo cambiar este mundo tan inmisericorde por un mundo más misericordioso, más conforme al reino de Dios? Con la palabra. Él decía que había unas palabras que se llama performativas, que en vez de solamente informar o comunicar o describir, en sí mismas son una acción. Os pongo un ejemplo. Cuando un cura o un juez declaran a una pareja, marido y mujer, no es que se lo están comunicando, te lo estoy describiendo, lo que estoy viendo es que sois una pareja. No, lo está realizando con su palabra. Si en ese momento el cura o el juez muriese, una vez han dicho, os declaro marido y mujer, esa pareja está casada. Palabras como bautizar. Yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No es que te estoy diciendo que te va a ocurrir algo que se llama bautizar. No, no, te estoy diciendo lo que estoy haciendo, lo que estoy diciendo, perdón, se está cumpliendo. Más adelante, este segundo autor, Verces, decía que las palabras pueden de alguna manera influir en las situaciones personales de las personas, en la intersubjetividad. Cuando yo digo algo, cambio el mundo interior de las personas. Y más tarde, Searle hablará de los actos del habla. Actos que son capaces de alguna manera de cambiar situaciones. La evangelización y la catequesis, que es el ámbito que nos aúna a Sergio y a mí, a tantos de ustedes que están aquí, la evangelización y la catequesis se basan siempre en la palabra, es nuestra fuente. Y hacen siempre relación a la liturgia. La palabra de Dios es una palabra performativa, es la palabra performativa por excelencia. Y si no, fíjense en lo que ocurrió en el Génesis, primer libro de la Biblia, por no ir más lejos. Al principio creó Dios el cielo y la tierra y dijo, hágase los cielos. No es que le dijo a un lacayo suyo que se hagan y del día cuatro mil millones de años se hizo. No, su palabra creó, hizo cosas. Las hizo entonces y las sigue haciendo hoy. La palabra tiene un poder impresionante de cambiar las personas. Todos lo hemos experimentado alguna vez. Y por eso la catequesis y la evangelización están tan pegadas a la palabra. Papa Francisco, el Evangelii Gaudium, nos decía, quiero una catequesis querigmática, pegada al anuncio de la palabra, para que nuestra catequesis vuelva a ser fecunda y vuelva a realizar lo que está llamado a hacer, que es a hacer cristianos. Pero la catequesis también se relaciona con la liturgia. La liturgia es el lugar donde palabras y cosas se unen para hacer juntos algo. Al bautizar estamos haciendo renacer a una criatura nueva. Cuando confesamos estamos creando y recreando a una persona. Lo pasado, pasado está. Ya eres una nueva criatura. En la liturgia, palabra y gesto se unen para hacer cosas nuevas, para hacer cristianos, para curar enfermos, para dar consuelo. Y la catequesis siempre está en relación con la liturgia. Y la evangelización, por supuesto, también con la liturgia. Por lo tanto, lo que nos queda por hacer quizás sea meternos en una actitud, a mí me ha enseñado así esta teoría, en una actitud de ir a buscar a los adultos que tantas veces se nos han escapado. Hacerlo con esta actitud, sabiendo que partimos del hecho de que en la iglesia ya contamos con que las palabras, los conocimientos, causan efectos en las personas. Pero porque tenemos que respetar a las personas, porque las personas son sagradas, tenemos que también respetar los ciclos y los ritmos que el propio creador ha hecho. Y que las ciencias humanas, concretamente pedagogías como las que les he presentado, teorías como las que les he presentado, hablan. Ellas nos iluminan para entender a los hombres y a las mujeres de hoy, para poder poner en práctica y poner en acción lo que Dios mismo nos ha regalado a través de sus sacramentos, de su liturgia y de su palabra. Termino solo para que se den cuenta de que en el Evangelio nos encontramos pues un paradigma de este proceso de aprendizaje transformativo. ¿Quién lo iba a decir, no? No estaba Mesirov allí, pero sí estaba el proceso de aprendizaje transformativo. Discípulos de Maús, dilema desorientador. Nosotros pensábamos que iba a ser el salvador de Israel, y resulta que ya han pasado tres días y no ha resucitado. Y se volvían desconcertados para su tierra. Dilema desorientador, el grito de Munch. ¿Qué está ocurriendo? Más tarde, los discípulos van caminando con su cruz personal, camino de su tierra, de Maús, y van hablando en el camino, y van reflexionando sobre lo que había ocurrido. Nos lo dice la Biblia. Ahora, ellos iban hablando de lo que había pasado en Jerusalén en esos días, y no encontraban mucha solución, hasta que de repente, hasta que de repente, algo, otro dilema desorientador, hace cambiar su perspectiva. Su perspectiva que era muy corta, muy frágil, muy insuficiente, para coger la realidad rica que había ocurrido. Y entonces alguien comienza a dialogar con ellos. Un diálogo que es un diálogo que hace cosas, como las hacen las manos. No solo escucha, un diálogo que cambia a corazones. Jesús se pone a dialogar con ellos, y a representar sobre lo que había ocurrido, a darles una nueva perspectiva. Nosotros, viejos esquemas y perspectiva de significado, pensábamos, y esperábamos, y actuábamos en consecuencia, volviéndonos a nuestra tierra. Pero, alguien nos abrió los ojos. Y ese momento de la acción reflexiva, preparados, listos, ya. Ese momento en el que los discípulos se dan cuenta de lo que había ocurrido realmente, que no era lo que pensaban, se les abren los ojos, es decir, se les amplían las perspectivas, una perspectiva superior. Y entonces ven las cosas de otra manera, y, acción reflexiva, se vuelven corriendo a su tierra, a Jerusalén, para comunicarlo a sus discípulos. Fijaros aquí, como también recogemos un poquito el proceso de aprendizaje transformativo. Está en la Biblia, y Mesirov nos ha dado un esquema, y una dinámica, y una metodología para poder realizarlo. Lo que pasó es que Cristo había cambiado sus corazones. Solo, termino, quito ya del último saco, ven que hay por aquí. A veces, esta metodología también nos ayudará, no solo para hacer catequesis, en un sentido concreto, una catequesis llamada transformativa, sino también para preparar los movimientos de evangelización, y de catequesis. No sé si vosotros lo ocurre aquí en Zaragoza, me imagino que sí, porque con postelanos y zaragozanos, primos hermanos. Allá en Galicia sucede que muchas veces la gente, cuando llegamos hasta ellos, evangelización, o cuando llegan hasta nuestras catequesis, catequesis, vienen con un montón de prejuicios. Y entonces yo intento ponerles las cosas de Jesús, de Dios, de la Iglesia, pero es que la percha está embadurnada de mantequilla, de grasa, y todo resbala. Hay una serie de prejuicios que están a la base de sus perspectivas, de significado, que imposibilitan abrirse a la nueva realidad, que es la fe, a la nueva perspectiva. Pensad, por ejemplo, que es un tema que me encanta, las imágenes de Dios que tienen muchos de nuestros cristianos, o las imágenes de Iglesia que tienen muchos de nuestros contemporáneos. Es que la Iglesia es. Yo sí, Jesús sí, la Iglesia no. Bueno, pues esta teoría también vale como una metodología para prepararse como una propedéutica de la evangelización, una preparación evangélica, y también como un preámbulo para la catequesis, o lo que es una precatequesis. Hace falta que antes preparemos al sujeto y sus estructuras mentales para que podamos abrirlo al mensaje de Jesús. Tantas imágenes. Me encantó un libro que hace años escribió José María Mardón, estamos en una sede social, este fue un gran sociólogo también de la Iglesia, que se titula Matar a nuestros dioses. Matar a nuestros dioses. Es un libro provocativo. ¿Por qué? Porque se trata de matar no a los dioses, sino a los ídolos que nos hemos creado y que nos impiden ver al Dios vivo y verdadero de Jesucristo. Y Él nos habla de ellos, esos fantasmas que están en nuestra cabeza y que nos impiden acoger realmente el gozo del Evangelio. Pensad cuántos de nuestros cristianos se encuentran atrapados en estos dioses. Bueno, pues, metodologías como esta nos pueden ayudar también a preparar la catequesis o a hacer la catequesis o a preparar la evangelización o a hacer la evangelización. Bueno, pero quien sabía mucho de cambiar y de transformar personas fue la Virgen del Pilar, que cambió a Santiago Apóstol y hizo que llegásemos a Santiago. Gracias. Madre, qué grande. Aplausos. Aplausos. Gracias.